Ahora que estás en Rec y en Canal 13 y Canal 13, ¿estás en el festival? Sí. Una llamada. No, sí me han llamado. Ah, ¿te han llamado? Del festival, sí, me han llamado. Varios años. Varios, ya. Pero, ¿con qué voy? Claro. O sea, tuve material hasta el estallido. Yo tenía mi show por el que viajaba por Chile y todo. Y después del estallido, siento que Chile cambió. Después de la pandemia, el mundo cambió. Entonces, los temas que yo trataba y quisiera renovarlo completamente. Ya. Podría salvar un poco reciclando, pero no quiero salvar. Quiero volver con un material. 100% nuevo. Sí, 100% nuevo, 100% ad hoc, con los tiempos que corren. Tanto como sociales, como de lo que vivimos las personas ahora en lo interno. Claro. Entonces, estoy ya trabajando para eso. Y entonces las pila, ya como córtala, despabila. Son dos años ya. Mira que el niño crece y te va a dejar tirada. Así que compensa. Tú puedes hacer todo, equilibra, me dijo a mí misma. Así que equilibré y ya comencé a trabajar en un texto y en una dramaturgia que ojalá algún día se consagre en un festival. Se consagre en el festival de vida o en lo que sea. Pero por ahora no me he sentido preparada para aceptar la invitación. Y le tengo, yo creo, así como retándome a mí misma, porque tal vez me bloqueo al pensar eso. Tengo como un sobre respeto al festival. ¿Mucho? Sí, mucho, mucho. Entonces quiero ir, quiero romperla, hacerlo súper bien. ¿Quieres que salga perfecto? Sí. Que por lo menos desde mi parte haberlo dado todo. Ya. ¿Cachai? Que claro, ahí también hay un público que termina de completar tu trabajo si es que les gusta o no, pero de mi parte haber hecho toda la pega bien hecha. Ya. Así que nada, pues ojalá. No, y cuando esté lista no me van a llamar. Primera vez que lo dice, así que aquí quedo todo registrado. Sí, pues no, 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 no he tenido la certeza de aceptar hasta ahora. Pero sigan llamando. Ya menos más para preguntar, pues no se pierde, no se pierde. ¿A qué se debe ese sobre respeto de Viña sabiendo que unos ejemplos que muchos compañeros tuyos que tú compartiste en el Club de la Comedia principalmente triunfaron en Viña? Sí, yo creo que ellos tenían ese foco más claro que yo. Ya. Desde que estábamos en el club y todo. Yo lo he ido dilucidando ahora, como te contaba. Yo creo que ese foco mis compañeros lo tenían claro, que hicieron la pega súper bien hecha para llegar y para triunfar. Y yo he visto ese camino. Entonces uno sabe cuándo está preparado o no. Y yo, como te decía, no me he sentido preparada todavía porque veo. Bueno, el ejemplo más cercano es Sergio. Sí. Que fue, también tengo una relación de amistad y mucho cariño con Pedro, con la Alison, con la chiqui. Y yo sé la pega que han hecho. Sí, tú has visto todo el camino de ellos al lado. Sí, y yo no he podido concentrarme hasta ahora 100%, porque además fui mamá, tengo un hijo, he estado también. Con las comunicaciones, la tele. Sí, me he dispersado, pero siento que dispersarse en el buen sentido. Creo que mi camino es distinto. Saliste de tu zona confort, pero sabés que ese camino es como el tuyo. Sí, creo que se pueden como hacer varias cosas a la vez. Soy mamá. ¡Ah! Soy pulpo. Puedo hacer muchas cosas a la vez. Pero creo que hay tiempos para cada cosa. Y este año me concentré en buscar un proyecto con el cual volver a la televisión, que fuera un aporte en la entretención de la gente, de los chilenos y todos los otros países que vivimos acá ahora. De todo el público. Entonces, ese fue mi enfoque este año. Y así que ahora vamos paso a paso retomando los otros proyectos sin dejar de lado también un niño, un hogar. Claro, una familia. Sí, una familia que también hay que estar, así que ahí súper como tranqui.